Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal Y en este caso, a un nuevo, novedades desde... No me gusta, es que me gustan novedades desde Japón Me gustan novedades desde Japón, pero no puedo decir Japón, porque no es Japón La versión main de este juego es Taiwán, y no me gustan novedades desde Taiwán Pierde el gancho, pierde el hilo, no me gusta Pero bueno, que remedio, estamos aquí para hablar de un nuevo personaje que ya habréis visto en el título, que ya habréis visto en la miniatura Pero yo como creador de contenido tengo que crear ese pequeño hype, hacer esa pequeña presentación Y no estamos hablando de Davi, no estamos hablando de Toga, no estamos hablando de Jiko Se llama Jiko, es que nunca me acuerdo de la de los cascos, de verdad, de la del poder del sonido, nunca me acuerdo de su nombre Es como Jiko, sé que hay una K, o igual no, igual no la hay Pero, insisto, tal y como habéis visto en el título, así es gente El próximo personaje que llegará a la versión taiwanesa es nada más y nada menos que Mina ha sido Sé que hay mucha gente muy contenta con el anuncio de este personaje Que sinceramente a mí me encanta, un personaje súper carismático, un personaje súper querido por la comunidad A lo mejor un poco, bueno, a lo mejor no, bastante sexualizado, lo cual me preocupa bastante No hay que olvidar que son niñas y niños, al fin y al cabo, gente, no hagáis locuras Pero un personaje que me flipa Mina ha sido y llegará a My Hero Academia Strongest Hero Taiwan En, imagino, los próximos días, la próxima semana o algo por el estilo Y esto significa que también, obviamente, a la larga la tendremos disponible en la versión global Tanto en la versión europea como en la versión americana ¿Cuándo será ese momento? No se sabe Recordad que, obviamente, pues bueno, la versión europea barra americana Tiene una diferencia bastante grande respecto a lo que sería la versión taiwanesa Pero también es importante que la versión taiwanesa, hasta el momento Y por lo que hemos podido comprobar y por lo que tenemos en publicaciones y demás Funciona más bien como una beta que como un servidor como tal Con lo cual es más bien un servidor de pruebas Una forma de introducir contenido en el juego Y esto os lo digo con, vamos, con bastante sinceridad Que hay muchísima gente que se preocupa sobre esto No, es que no están actualizando la taiwanesa, es que no sé qué Es que la taiwanesa, insisto, es un beta test Si de hecho les regalan una auténtica barbaridad de recursos Para que puedan tirar, para que puedan tener los personajes y así testear Para que luego entiendo que puedan llegar a las versiones globales Bastante más balanceados, como por ejemplo pasó con Endeavor No soy partidario de esto, pienso que están haciendo bastante mal Y que los jugadores de la taiwanesa se merecerían poder jugar de una forma normal a lo que es el juego Pero bueno, es lo que hay y tenemos que aceptarlo tal y como está Tampoco, insisto, no me gusta, pero bueno, es lo que hay Aquí tenemos un poquito de información del personaje Aquí podríamos ver qué es lo que hace No lo he traducido ni nada por el estilo Pero será algo que comentaré en futuros vídeos seguramente Porque me gustaría hacer un vídeo de cómo será Mina Sido Y la verdad es que tengo bastantes ganas de que llegue a aparecer ¿Antes de este personaje debería llegar muchos otros? Sí, seguramente sí Debería llegar Stain, debería llegar Shigaraki Debería... ¿Qué personaje más me estoy dejando por ahí? Tampoco sé si hay tantos realmente Creo que no me estoy dejando tantos Shigaraki, Stain y no sé si hay alguno más Pero bueno, esto significa que obviamente el juego va a seguir avanzando Que seguimos teniendo contenido Así que mucho ánimo y mucho hype Yo por lo menos tengo mucho hype Por ver qué es lo que va a ir sacando el jueguito Así que sin más gente, un vídeo cortito Simplemente hablando sobre esta nueva incorporación A las filas de My Hero Academia Strongest Hero Y sobre todo lo espero con muchísimas ganas Para darle una auténtica caña increíble al banner de este personaje Que no sabemos si será A, si será S Si será el típico personaje que incluso regalan con el... Bueno, regalan... Que compras con el pase... Bueno, también lo regalan Recordad que con el pase de Ojiro Pudimos conseguir a Ojiro totalmente gratis Así que quizá incluso podríamos conseguir a Mina gratis Quién sabe No lo podemos terminar de saber Pero faltaría saber, eso sí Si es S, si es A O de qué rareza va a ser Así que nada más, insisto Me despido por aquí Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Seguid suscritos al canal para más novedades Sobre la versión taiwanesa barra japonesa Barra como la queráis llamar Para la versión main de este juego Para estar al tanto de lo que va a llegar A la larga a nuestras queridas versiones globales Nada más, me despido por aquí Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!